La Escuela Nos Une es una producción de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de Baja California Sur. Te invitamos a que te quedes con nosotros en nuestro espacio televisivo La Escuela Nos Une. ¡Comenzamos! La Escuela Nos Une es una producción de la Secretaría de Educación Pública a través de la Coordinación de Servicios Culturales. Les saluda a su servidor Andrea Aguilar Castro, así que los invito a que los acompañen a lo largo de esta media hora de transmisión. Este primero de junio fue el Día de la Marina, un día para concientizar y revalorizar la labor del sector marítimo nacional. También este 5 de junio se conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha que invita a reflexionar sobre los problemas ambientales. También este 7 de junio no podíamos dejar pasar esta fecha, el Día de la Libertad de Expresión. Nuestra más sincera felicitación a todos los compañeros periodistas y a quienes pertenecen a este gremio de la comunicación. Vamos a iniciar nuestro programa en donde el Foro de Voces y Reflexiones sobre la Nueva Escuela Mexicana se llevó a cabo este evento inaugurado por el Gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío. Con la participación de más de 2.000 docentes de los cinco municipios, se llevó a cabo en el Teatro de la Ciudad y se transmitió a toda la entidad el Foro Voces y Reflexiones sobre la Nueva Escuela Mexicana, que fue inaugurado por el Gobernador Víctor Castro Cosío y contó con los ponentes de la SED Federal, José Emilio Mejía Torres, titular de Gestión Escolar, y Rodrigo Castillo Aguilar, de Formación Continua. Le comentaba que tuvimos de forma presencial casi mil maestras y maestros y en las 10 sedes, en las otras partes de la entidad, tuvimos una asistencia de casi 700 maestros. Entonces, eso nos da gusto porque es la cuarta parte de los maestros, yo creo que más, de los maestros de educación básica que estuvieron presentes en este foro y se cumplen las expectativas porque se trata de, también le decía a la compañera Nancy, le decía que se trata de ir aclarando puntos, asuntos, temas, contenidos, de lo que viene y que todavía les falta un proceso a los maestros de formación continua que tiene que ver con una semana, la última semana del mes de julio, que entrarán a una formación intensiva de una semana. Entonces, también eso tenemos que preparar para que se fortalezca la formación de los maestros, la actualización en esta nueva propuesta curricular. Además, este foro desarrollado en el marco de la nueva escuela mexicana, se incluyó un panel de experiencias exitosas de los diferentes niveles de enseñanza. Para la Escuela Nos Une, informó Andrea Aguilar. Y ahora vamos con esta jornada de convivencia cultural a nivel secundaria, en donde se llevó a cabo en el Parque de Camino Real. Veamos de qué se trata. En el Parque de la Colonia Camino Real de La Paz, el viernes 2 de junio, por la tarde, iniciaron las Jornadas de Convivencia Cultural de nivel secundaria. En el programa se incluyeron números de danza, teatro, canto, música, así como de narrativa literaria, que fueron presentados por estudiantes de las secundarias técnicas número 20 de Camino Real, número 26 de La Fuente y las telesecundarias número 40 de Calafia, número 53 de Olas Altas y la número 49 de la Colonia La Pasión. Miren, para nosotros es muy importante este tipo de actividades. Las actividades artísticas en la educación son de la mayor consideración porque nos permite una buena convivencia y también nos permite trabajar las emociones, nos permite poder explorar mundos nuevos, cosas diferentes, a través de las diferentes actividades artísticas, de los diferentes géneros. Y hoy me da gusto que se hayan reunido, creo que son cuatro secundarias de esta parte, que es la secundaria 26, la secundaria 20, la técnica 20 y las telesecundarias. Y porque nos permite también que podamos disfrutar de esas cosas creativas, de esas cosas de arte que ustedes hacen y que a los adultos nos permite poder conocerlas y poder disfrutarlos y poder sentirnos contentos, alegres, porque de eso se trata la vida. Al final del evento, la titular de la SEP, la profesora Alicia Meso Osuna, el director del CEDIF, Alberto Ceseña, y los jefes de departamentos de secundarias generales, Emanuel Gallegos, Leticia Flores Castro de telesecundaria y Enrique Rivas Reyes de secundarias técnicas, entregaron diversos materiales y diplomas a los planteles participantes. En esta ocasión, la Secretaría de Educación Pública agradece la presencia de muchos padres de familia que hoy nos están acompañando en esta jornada de convivencia artística y cultural. Que la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección de Educación Secundaria y las tres modalidades telesecundaria, secundarias generales y secundarias técnicas estaremos llevando a cabo en diferentes partes de la ciudad en posteriores ocasiones para que todos los alumnos y todas las alumnas que tienen dotes y cualidades artísticas se muestren, les demos la oportunidad de participar y enseñarle a la sociedad las capacidades que tienen. Estas jornadas de convivencia cultural se estarán realizando en otras colonias de La Paz y municipios del Estado con el objetivo de crear oportunidades para que las y los estudiantes promuevan prácticas a través de los diferentes lenguajes artísticos. Para la Escuela Nos Une, informó Irving Flores. La Escuela Nos Une, informó Irving Flores. Y en este evento realizado en el Centro de Atención Múltiple Luz Davies de Mendoza se hizo entrega de los tapetes tejidos en cuadrícula que se utilizarán para enmarcar el Día Internacional de las Personas con Sordo Ceguera. Vamos a verlo. Estamos muy contentos por lo que hemos estado tratando de unirnos todas las instituciones que existen para la causa de conmemoración del Día Internacional de las Personas con Sordo Ceguera que se festeja el 27 de Junio en honor a Helen Keller, que ella fue la primera sordociega que terminó una universidad, que fue activista política y que luchó por todas las causas hacia las personas con discapacidad. Sí, estamos sumándonos a la causa principal, que es la discapacidad. Esta, acuérdate que no es privativa de alguien, que cualquiera puede padecer discapacidad y estar en condición de vida. Eso necesitamos todos estar conscientes de poder realizar, a pesar de tener una condición difícil o vulnerable, podemos seguir la vida. E invitamos a las normales, urbanas, superiores, a la universidad, al municipio, y el Instituto Sudcaliforniano de Inclusión de las Personas con Discapacidad, el DIF, todas las instituciones que podamos invitar, pudimos invitar. Este año se ha unido y este día, el día de hoy, nos están entregando los cuadritos que se unirán para forrar lo que es el muelle fiscal y con eso conmemorar el día 27 de Junio, este día tan importante en las personas con discapacidad. Todos, todos es muy importante que vayan ese día, porque hablaremos sobre cómo poder seguir la vida, a pesar de tener una condición difícil o una discapacidad, y apoyar a sus hijos o a quien tengan familiares que tengan discapacidad, cómo aprender a apoyarlos y qué instituciones estamos aquí en la Ciudad de La Paz y en el Estado de Baja California Sur, apoyando a todos para que sigan la vida, que la vida no se debe de detener, a pesar de tener una discapacidad. La escuela nos une, un nuevo comienzo nos reúne para estar siempre conscientes de las metas que la vida no se debe de detener, la escuela nos une, un nuevo comienzo nos reúne para estar siempre conscientes de las metas y ya estamos de regreso en nuestro programa y ya se encuentra con nosotros nuestra invitada, la cantautora Ana Luisa Luévano, para hablarnos del recital Leyendas de Baja California Sur a través de la guitarra. Ana Luisa, bienvenida al programa La Escuela nos Une. Gracias, es un gusto estar aquí con todos ustedes y pues compartir este proyecto en este espacio tan importante. Ana Luisa, pues platícanos el objetivo de este interesante proyecto. Muy bien, pues este proyecto lo que busca es hacer un rescate de la tradición oral del Estado a partir de la composición de siete piezas para guitarra y voz alusivas a los mitos y leyendas de Baja California Sur. Ana Luisa, ¿y los municipios en los que te vas a presentar? Muy bien, vamos a estar el 12 de junio en Santa Rosalía, las actividades se van a realizar en la Casa de Cultura y el 13 vamos a estar en Loreto, en el campus de la UAPS de Loreto. El 14 vamos a estar en Ciudad Constitución, en Casa Amarilla, las dos actividades, tanto la asesoría como recital, van a ser en Casa Amarilla. El 15 estamos en Plaza Mijaras de San José del Cabo, en el municipio de San José, perdón, en el municipio de Los Cabos, localidad San José y el viernes 16 cerramos con broche de oro en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en la Galería del Poliforo Cultural Universitario. Ana Luisa, ¿y este recital es para el público en general o va para un sector en específico? Es público en general, pueden asistir desde niños hasta personas grandes, no hay como una... No hay límite de edad, es para el público en general. Sí, público en general, realmente los temas que se abordan en las canciones son cuestiones de las leyendas tradicionales, de toda la cuestión de la tradición oral de nuestro estado, así que es importante que todos lo conozcan. ¿Tú compones estas canciones, este recital que vas a presentar? Sí, yo compongo la música, la canto y la toco. Ana Luisa, ¿y cómo se impulsa este proyecto? Sabemos que desde hace mucho lo querías efectuar. ¿Cómo se impulsa? Pues porque cuando yo cumplí 18 años, mi papá me regaló un libro que se llama El Diccionario Subcaliforniano y yo lo tenía ahí en la casa y lo empecé a leer y me llamó la atención la parte de las leyendas, entonces en los viajes que pude hacer fuera del estado, al momento de interactuar con otra gente, ellos me platicaban cosas de sus estados y yo me di cuenta que yo no sabía defender o no sabía cómo decir, mi estado tiene esto, ¿no? Entonces empecé a investigar más sobre nuestras tradiciones y encontré este vasto mundo que nos brinda un panorama, sobre todo de la época colonial, porque esas leyendas son de época colonial, ¿no? Entonces es como transmitir un poco nuestra historia. La verdad es que sí, es muy interesante que a través de la música transmitas y nos cuentes estas leyendas que hay aquí de Baja California Sur. Ana Luisa, fuiste Premio Estatal de la Juventud, ¿cómo ganaste este premio? Pues este premio lo obtuve por la trayectoria, yo me dedico a la música desde los 15 años, tuve la fortuna de que me supieron guiar desde muy joven, entonces pues comencé mi carrera muy pequeña y vaya, pues fue el cúmulo de muchos años de preparación, de estudio, de constancia, perseverancia y bueno, de esos es que sale la asesoría, porque a mí ganar este mérito me trae consigo una responsabilidad social que nadie me dijo que tenía, pero yo la siento, la siento con una responsabilidad de apoyar a toda la gente que se dedica al ámbito artístico y poderlos impulsar como un día lo hicieron conmigo, ¿no? que me ayudaron. Ana Luisa, tú colaboras para servicios culturales de la SEB en distintos proyectos, ¿qué viene más adelante para ti? Bueno, como nos estabas comentando, ¿también vas a dar unas asesorías? Platícanos un poquito al respecto. Sí, claro, esas asesorías son porque en el estar interactuando con muchas personas, me doy cuenta que piensan o sienten que no se pueden ir a estudiar una licenciatura en música, como yo en algún momento lo pensé. Entonces, he tenido la oportunidad de ir a congresos, estar en varios estados de la república en los que he tenido información sobre becas, casas de estudiantes, universidades que brindan apoyo a estudiantes foráneos. Entonces, pues lo regular, la música es una carrera que los papás no apoyan. Entonces, hay mucha gente que por cuestiones económicas no puede salir del estado y pues yo lo que quiero es brindar opciones para que ellos puedan emprender su camino y vean que sí se puede, pero a veces la información no la tenemos y hay que compartir la información. Claro, por supuesto, y que sobre todo tiene que ser como tú comentas, aquí en el estado para quienes no tengan los recursos económicos para irse. Y bueno, Baja California Sur sabemos que hay muchísimo talento, no solo en la música, sino que también en el teatro, bueno, infinidad, ¿no? Sí, claro, todas las disciplinas. Así es. Y por último, ¿dónde pueden informarse para acudir a estos recitales? Muy bien, pueden buscar en mi página de Facebook, que es Luisa Luévano, en Instagram, que es Luisa Luévano Music, y también en todas las páginas del Instituto de Cultura, en la página de Servicios Culturales CEP, en la página del Instituto Subcaliforniano de la Juventud. Este proyecto está apoyado por varias instituciones y bueno, en todas las dependencias gubernamentales pueden encontrar el flyer con toda la información de todas las asesorías, todas las presentaciones en cada uno de los cinco municipios del estado. Ana Luisa, pues por último, invita al público en general a que vayan a estos recitales y muy importante, la hora en la que te estarás presentando. Sí, por favor vayan, pero estoy muy emocionada de compartir toda esta música con ustedes, sobre todo porque fue salida de muchas zonas de confort, entonces espero puedan estar conmigo en culminar este proceso, este proyecto. Y bueno, les recuerdo el 12 de junio en Santa Rosalía, a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura, la asesoría va a ser a las 3 de la tarde, ahí mismo en la Casa de la Cultura, el 13 de junio va a ser en Loreto, en el campus de la UAPS, el mismo horario, asesoría 3 de la tarde, concierto 7 de la tarde, el 14 va a ser en Comondú, Casa Amarilla, igual todas las actividades ahí, con el mismo horario, los únicos horarios diferentes son los cabos, que la asesoría es a las 12 de la tarde en el foro Green González y el concierto es a las 7 de la noche en la Plaza Mijares, San José del Cabo y La Paz, todas las actividades son en el campus de la UAPS, el concierto es a las 12 del día, es la única hora, es el concierto más temprano y la asesoría es a las 5 de la tarde, entonces espero puedan acompañarnos. Bueno, pues aquí tienen los horarios y días en los que podrán acudir a ver a Ana Luisa esta música a través, estas leyendas más bien, a través de la música, a través de su guitarra. Ana Luisa, muchísimas gracias por habernos acompañado al programa La Escuela Nos Une y pues felicitarte por este gran proyecto y muchísimo éxito. Muchas gracias. Y ahora nos va a presentar un poco de lo que incluirá este recital de leyendas de Baja California Sur a través de la guitarra. Así que los dejamos con Ana Luisa Luevano. Dice la leyenda que un día de abril Leango fue un buzón loretano ¿Quién viajó a las playas de Nópolo en busca de conchas? Conchas De repente una gran mantarraya se acercó y lo hizo regresar A la orilla del mar Al sentarse en la arena pudo entrever Una gran perla que deslumbra con su color negro sabache Guardó la perla que había sobre ella Y la guardó con cuidado en su regazo Más tarde La perla Emprendió un viaje En el mar de mil nombres Corre la leyenda Corre la leyenda De las playas De Nópolo En su inmensidad Habitan la arena gris Agua azul y cristalina En su inmensidad Habitan la arena gris Agua azul y cristalina Al parpadear del canto Los ojos logran contemplar La sierra de la giganta De la giganta Pasado el tiempo llegaron días oleados Entre las montañas Entre las montañas sucedió algo extraordinario La perla viajó hasta París Y fue una reina Y fue una reina Quien se quedó con ella En su corona Lleva nuestro pasado En el mar de mil nombres Corre la leyenda En el mar de mil nombres De las playas De Nópolo En su inmensidad Habitan la arena gris Agua azul y cristalina Al parpadear del canto Los ojos logran contemplar La sierra de la giganta De la giganta Y con este recital de guitarra Que nos presentó Ana Luisa Luévano Damos por terminado nuestro programa No sin antes invitarlos A que nos sigan a través de nuestras redes sociales Culturales CBCS Así nos encuentra en Facebook Mándenos un mensajito Para que participe con nosotros En este segmento artístico del programa Nosotros nos vemos el próximo viernes A las 6 de la tarde Por Canal 8 Y 108 de Megacable También contamos con repetición Todos los sábados A la 1 de la tarde Muchísimas gracias Y que pase usted Una excelente tarde La Escuela Nos Une Es una producción De la Secretaría de Educación Pública Del Gobierno de Baja California Sur La escuela nos une Un nuevo comienzo Nos reúne para estar Siempre conscientes De las metas Que la vida nos presente Con el ímpetu creciente Siempre actuando diferente Nuestro compromiso es buscar Quedas cosas Seguir la capacidad